¿Qué es el monitor Philips? Les voy a hablar del monitor Philips. Este monitor es para transporte de pacientes, dado su tamaño reducido. Tiene un cargador externo y una batería interna de dos horas de duración. Sus conectores, conector de temperatura, conector de presión invasiva, el conector de presión no invasiva, un conector de saturación de oxígeno y un electrocardiograma básico. Un botón encendido de la pantalla, con botones análogos y con función de interfase touch.